La policía y el ejército se estacionaron a una prudente distancia. Mientras avanzaban las horas, los que se quedaban eran los indígenas. El arbolito lucía más amplio. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas. En medio del ambiente de agitación que sufre el país, la Contraloría General del Estado ha sido objeto de un ataque por parte de una banda organizada con la clara intención de sustraerse y destruir documentos que sustentan responsabilidades civiles y penales e investigaciones en marcha. Es claro que en esta acción no han intervenido miembros del movimiento indígena o de organizaciones sociales. Son, más vale, elementos profesionales, expertos en la caotización, la subversión del orden público y la intimidación social. Acciones como esta contra las instituciones del Estado ponen en evidencia que en el país está en marcha un proceso conspirativo que busca atentar y destruir el ordenamiento democrático. Y también cientos de manifestantes con gritos, palos y piedras llegaron hasta el Palacio de la Asamblea Nacional. Diversos grupos intentaron ingresar a la fuerza, a las instalaciones, por diferentes puntos de la Asamblea. Ahí vemos en las imágenes este video que se viralizó en redes sociales y que obtuvo el rechazo de la ciudadanía. Estos hechos vandálicos como vemos por el sector de la calle Gran Colón. En donde rechaza categóricamente los actos de vandalismo protagonizados en las inmediaciones del Palacio Legislativo como parte de un intento por tomarse la sede del Parlamento la noche de este lunes 7 de octubre. Hoy más que nunca hacemos un llamado al consenso a alcanzar los acuerdos necesarios por el bien mayor del Ecuador, por nuestros hijos, padres y hermanos. ...hidrios, puertas y destrozaron las instalaciones de la UPC. Con palos y prendieron fuego dentro del lugar, los agresores dejaron la unidad de policía totalmente destruida como se ve en las imágenes. Ahí vemos este video, también se viralizó en redes sociales. En la noche de ayer, este UPC está ubicado en el sector de la 24 de mayo, una de las principales artarías del centro histórico de la capital. Precisamente hoy se ha manifestado que esta avenida está completamente cerrada. Indignante el nivel de violencia con el que están actuando estos supuestos o supuestas personas que están protestando. Pero ya lo ha dicho la mayoría de los ecuatorianos, esto no se trata de una manifestación social, de una protesta social, sino de vandalismo puro y duro. De delincuencia, prácticamente. Que atenta contra la propiedad privada, contra los bienes públicos y sin duda alguna dejan gastos cuantiosos. Siete de la mañana con cuarenta y tres minutos. Y sobre los distintos episodios que se vienen registrando en la ciudad, a esta hora vamos a hacer contacto con nuestra compañera Fernanda Ceballos. Ella está en el parque El Arbolito. Fernanda, nuestro vehículo igual impidieron el paso. Tuvimos que decir que solo estábamos pasando, intentando ingresar al casco colonial para que no nos retengan el vehículo. Es la situación que se vive aquí en esta hora, en los alrededores del parque El Arbolito, donde la prensa no tiene acceso, ya que están un poco agresivos los indígenas, que no nos permiten realizar nuestro trabajo. Al pedir también un poco de apoyo a la policía para podernos acercar a ese lugar, dijeron que ellos deben precautelar la seguridad de algunos sitios que están aledaños a esta zona. Regresamos con ustedes de Estudios. Muy buenos días. Buenos días a todos los alcaldes de la patria. Nosotros conocemos el territorio para ser mediadores entre los dirigentes del paro y el gobierno nacional a fin de buscar soluciones y parar esta oleada de violencia que está soportando Quito y el país. He decretado en emergencia la ciudad de Quito. Esto nos permitirá estar totalmente activos con los servicios básicos de la ciudad. Esto lo acabamos de firmar y se ha dado a conocer a la ciudadanía. Y en cadena nacional, el presidente de la República, Lenín Moreno, hizo un llamado a la paz y calificó la jornada como un claro intento de desestabilización. Además, Ecuador apostamos por un modelo de turismo sostenible, sustentable, de convivencia entre el desarrollo y el... Y también, amigos, queremos decirles que el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, participó también de esta cadena que se registró la noche de ayer en una cadena nacional donde estuvo el presidente de la República. Él aseguró que estas medidas adoptadas desde la presidencia de la República son necesarias para el país. Así es. ...la ciudad de Guayaquil y he trasladado la sede del gobierno a esta querida ciudad de acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen. Siempre he antepuesto la paz y la tranquilidad de los ecuatorianos antes que mi propio bienestar. Lo que ha sucedido en estos días en el Ecuador no es una manifestación social de descontento o protesta frente a una decisión de gobierno. No. Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido romper el orden democrático. En las imágenes es evidente que los más violentos aquellos que actúan con la única intención de agredir, dañar son individuos externos pagados y organizados. ¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández Patiño, Pavón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Son los corruptos que han sentido los pasos de la justicia acercándolos para que respondan. Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado y están usando e instrumentalizando algunos sectores indígenas aprovechando su movilización para saquear y destruir a su paso. Es con los recursos que se robaron que están financiando las agresiones y los saqueos. Son ellos los que no quieren la institucionalidad democrática. No quieren que ella siga firme. Como demócrata rechazo con contundencia ese atentado contra la democracia. Quiero destacar y agradecer el compromiso de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Quienes con absoluta lealtad han defendido en el marco del Estado de Reyes. Esas fueron las declaraciones del Presidente de la República en la cadena nacional emitida la noche de este lunes. Tiene claro que el Presidente tuvo que escoger entre los subsidios y la dolarización. Y evidentemente el Presidente hizo lo correcto. Nadie dijo que lo correcto sea popular. De hecho lo hemos acompañado con una serie de medidas que permiten a los ciudadanos alcanzar la única forma de combatir la pobreza de forma real que es un empleo una oportunidad de emprendimiento porque estamos trasladando subsidios que en alrededor de un 80% llegaban a los que más tenemos para poderlos destinar de mejor forma a quienes más lo necesitan. Nos podemos sentar y buscar en la realidad cuál es el mecanismo para que los ecuatorianos en general le saquemos al campo adelante. Por ejemplo busquemos productos de exportación en la sierra para que pueda beneficiarle a quienes necesitan ese beneficio. Y que están alrededor de ese lugar. Y para eso nos tenemos que sentar con esos líderes indígenas con los responsables y de eso tenemos que hablar de eso exactamente de cómo nosotros como Estado facilitamos la vida de la gente pero sólo lo podemos hacer si tomamos decisiones responsables en materia fiscal. y el gobierno nacional anunció que el martes 8 de octubre de 2019 se suspenden las clases en instituciones públicas particulares municipales y fiscomisionales para las tres jornadas matutina vespertina y nocturna de todo el país. La información la dio el Ministerio de Educación la noche de ayer el lunes 7 de octubre. La decisión es acogida con el fin de precautelar la integridad de los estudiantes y docentes. Señaló la cartera de Estado en un comunicado las clases fueron suspendidas en todo el país desde el jueves 3 viernes 4 de octubre de 2019 debido a las movilizaciones contra las medidas económicas que se vive en este momento en todo el país. Fue en cuestión de minutos que una caravana de miembros de la comunidad indígena sorprendieron a los militares y policías que resguardaban la vía a la Tacungaquito. Más de 40 vehículos atravesaron el cerco a toda velocidad. Los ocupantes lanzaban palos hacia la vía. El conflicto desembocó a un kilómetro del peaje de Machachi. Y ese fue solo el comienzo. Miles de manifestantes marchaban hacia Quito en contra de la liberación de los precios de la gasolina extra y diésel. Los actos de violencia se registraron a su paso. Rematar un tanque de los milicos. En la curva de Santa Rosa una batalla campal. Los manifestantes tomaron el control de un vehículo militar y lo incendiaron mientras otros lo despojaron de sus llantas. Así quedaba marcado el trayecto de una multitud que horas atrás bloqueaba las vías con un muro de llantas mientras los militares a tan solo unos kilómetros esperaban su llegada. Lo que estamos aquí en el personal policial somos 20 se encuentran 60 de personal militar en lo que es aquí la jurisdicción de la Panamericana Sur. El paro nos afecta a todo el mundo para que se den cuenta. La confederación de nacionalidades indígenas calcula que en promedio 5 mil personas integran la marcha mientras aseguran que el número total de manifestantes en la capital alcanzará los 20 mil. Daniela Valencia 24 horas. Y les contamos totalmente inhabilitadas se encuentran las carreteras de la zona norte del país debido a los bloqueos ocasionados por las comunidades indígenas. En el marzo ayer durante el día no se registraron brotes de violencia en esa zona. Desde la madrugada el acceso en la Panamericana Norte era complicado. El primer cerco de manifestantes se concentró en San Miguel del Común en el sector de Calderón. En el trayecto desde Guayabamba hasta el Cantón Cayambe árboles gigantes en medio de la vía complicaban aún más la circulación. En la Panamericana también pudimos observar a conductores que unieron sus esfuerzos para retirar los gigantes árboles que se encontraban en medio de la vía y algunos de ellos esquivarlos. En las zonas aledañas de Cayambe desde la mañana se iban formando pequeños focos de protesta que ventajosamente no terminaron en violencia. Estamos afectados especialmente el transporte lógicamente tiene sus distritos para subir las tarifas de los pasajes pero usted sabe que ellos también no pueden regirse a lo que diga el alcalde. Durante la tarde no existió mayor movimiento de protesta sin embargo ya se escuchaba rumores de los comuneros que un grupo de indígenas avanzarían hacia la capital. La noticia la confirmó el alcalde del cantón No podemos decir cuántos ni a qué horas podemos llegar pero lo que sí podemos decir que llegaremos a Quito. El plan una vez estando en la capital de los ecuatorianos Conjuntamente con los dirigentes y las organizaciones coordinaremos para las acciones correspondientes. Mientras tanto militares se desplegaban hacia los puntos más críticos de concentración de la Panamericana Norte para impedir el paso de los indígenas hacia la capital Estamos haciendo justo trabajos para evitar que pasen o por lo menos que demoren en la progresión del avance Con cámaras de Stalin Sandoval y David de la Torre De esta forma un grupo de manifestantes saqueó las bodegas de Parmalá de Englazo provincia de Cotopaxi Forzaron las puertas cometieron vandalismo se llevaron productos y agredieron a trabajadores Así impedían que otros trabajen En la misma zona también cometieron actos vandálicos en plantaciones florícolas Allí destruyeron las instalaciones y como manifestó el presidente de Expo Flores trabajadores florícolas fueron secuestrados por dirigentes de la protesta forzándolos a salir al paro amenazados En zonas donde las fuerzas públicas intentaron mantener el orden se asemejaba a una batalla de lado y lado solo ponían en riesgo a otros ecuatorianos que intentaban cumplir su trabajo En la provincia de Pastaza hubo amenazas por parte de los manifestantes a los militares y a nuestro equipo periodístico En la cobertura los manifestantes intentaron agredir con lanzas al equipo de Tel Amazonas y lo propiciaron con varios vehículos de la brigada de selva 17 Pastaza Ellos bloquearon carreteras y forzaron a otros a dejar de trabajar En Macas provincia de Morona Santiago los manifestantes tumbaron los cercos policiales y así se tomaron la gobernación En la provincia de Imbabura se confirmó el aislamiento no hay paso libre para el tránsito vehicular y colocaron clavos en las calles para pinchar los neumáticos Sin embargo no se limita solo a los bloqueos Dejar pasar ningún carro la verdad Indefinido totalmente Indefinido Y un grupo de manifestantes también agredió al equipo periodístico de Televicentro en la Panamericana Norte Cuando grababan un informe los acorralaron y amenazaron Les quitaron el celular y les obligaron a borrar videos lanzándoles palos y agrediéndolos Esa es la realidad de su paso y la manifestación que incluye saqueos vandalismo y agresiones Maregracia Costa veinticuatro horas Y cuando son ya las ocho de la mañana con un minuto vamos a hacer una actualización de algunas calles y avenidas de la capital sobre su situación Ahí está Les ponemos en pantalla Este es el último corte a las siete de la mañana la vía Intervalle sector Huangopolo sector El Tingo a la altura del peaje y la comuna La Tocla está parcialmente habilitada Al momento pues está habilitada la vía Intervalle sector El Tingo cierres parciales a la altura del peaje y comuna en La Tocla se registra material petro regado en esta vía También les queremos decir amigos que en el centro histórico de Quito hay algunas avenidas cerradas por ejemplo la calle veinticuatro de Mayo y Chimborazo también la calle Guayaquil y Chile también la avenida Pichincha y Manaví y también la Pichincha y Esmeraldas Según nos informan desde el municipio estas avenidas en el centro histórico están completamente cerradas por la manifestación y la presencia de algunas personas incluso la policía se ha visto en obligación de vallarlas Mucha atención la Panamericana Norte sector de San Miguel del Común está parcialmente habilitada igualmente se registra presencia de manifestantes en este lugar lo que está ocasionando el bloqueo de la vía También en el norte de Quito la avenida Tarqui y seis de diciembre está completamente cerrada y también está cerrada la seis de diciembre y Juan Montalvo en el sector del parque El Ejido Cerrada también la avenida Simón Bolívar y diecisiete de septiembre en el redondel de Gualo También en el norte está cerrada la avenida Patria y seis de diciembre también en sentido oriente occidente por el parque El Arbolito Y cerrada también la Panamericana Norte y Simón Bolívar a la altura del intercambiador de Carapum Amigos esa es la actualización a esta hora de la mañana de algunas calles y avenidas de la capilla Ahí está justamente miren repartiendo lechecita lechecita calientita también a los militares escuchemos protegerlo pero fueron retenidos y obligados algunos incluso sobre sus motocicletas a avanzar con los protestantes pero los manifestantes fueron más allá lograron cruzar el cerco policial que acordonaba la gobernación y poco después ya se podía ver sobre lo alto del edificio a ciudadanos que en señal de victoria levantaban sus brazos sobre la estructura Según un reporte también hubo que evacuar al personal de la sala del EQ911 de Bolívar que funcionaba en la gobernación y brindar servicio desde Babaoyo en ese mismo reporte se informó que fueron 15 los servidores policiales del grupo motorizado retenidos en ese momento pero las imágenes quienes vestían uniformes policiales entre la multitud parecían ser más inicialmente el trato a los policías fue pacífico pero luego hubo empujones por parte de varios manifestantes aunque algunos otros trataron de evitar las agresiones otra entidad como la corte de justicia también fue amenazada las manifestaciones encabezadas por mujeres avanzaron por otras vías principales de la ciudad un grupo importante de los protestantes avanzaba pero con los rostros cubiertos detrás de ellos un humo negro de material quemado en las vías Dayana Monroy 24 horas despavoridos aterrados corrían los ciudadanos que nada tenían que ver con la protesta pero que estaban en medio de ella los locales del centro histórico cerraban sus puertas por temor a saqueos los manifestantes se concentraron durante la tarde en la avenida 10 de agosto y gran colombia cerca a la caja del IES y allí inició la batalla contra la policía piedras bombas caseras tubos todo servía para atacar la policía respondía con bombas lacrimógenas utilizaban sus escudos y hacían fuerza para contener a la turba pero los manifestantes poco a poco fueron replegando a los policías y lograron entrar al centro histórico llegaron destruyéndolo todo pero pocos podían soportar el intenso olor de las bombas algunos se retiraban encendían fuego mientras que otros continuaban destrozaron bienes públicos cerraron las vías y hasta destruyeron un patrullero heridos inseguridad miedo se mezclaban entre el humo que cubría las calles del casco colonial se lo saquearon y abrieron el carro quito vivió nuevamente la violencia y el exceso de las manifestaciones que se convirtieron en una batalla campal en quito belén merizal de 24 horas 8 de la mañana 15 minutos amigos en este momento nos trasladamos hacia el sector del puente de san blas acabo de establecer un puente aéreo este momento estamos abasteciendo con un avión C-130 con 18 toneladas de abastecimiento entre guayaquil y cuenca además pusieron a disposición una línea de denuncias 1-800 lo justo para así evitar que personas malintencionadas se aprovechen de la coyuntura afectando el bolsillo de la ciudadanía en quito belén merizal de 24 horas en pichincha un auto blindado de las fuerzas armadas fue capturado por los indígenas que lo quemaron y después lo arrojaron a una quebrada y las colegas acaban de rematar un tanque de los milicos pilas en una estación de servicio y en un hecho confuso indígenas en Imbabura se enfrentaron entre ellos a piedra y palo causaron serios destrozos a las instalaciones y arremetieron contra un automotor en otro hecho imágenes muestran como manifestantes pretendían sacar a una persona que se escondió en una vivienda en guaranda en la provincia de bolívar los manifestantes se tomaron algunas instalaciones públicas entre ellas la gobernación causando daños a las instalaciones y a las cámaras del EQ-911 en lazo en Cotopaxi cientos de indígenas armados con palos saquearon las bodegas de Parmalat mientras tanto en Pastaza un bus que trasladaba elementos militares fue atacado con piedras momentos de angustia vivieron los uniformados por los trabajadores de las florícolas en Cotopaxi lo que alerta es lo que se evidencia en este otro video mientras los manifestantes obligaban a trabajadores a pinchar las llantas de camiones que transportarían brócoli más adelante no solo hay registros de los destrozos sino que también camiones que movilizan a algunos de quienes serían trabajadores la situación la denunció inicialmente la asociación de productores y exportadores de flores expoflores una de sus dirigentes asegura que las pérdidas alcanzan un millón de dólares diarios a 10, 12 fincas han ingresado en la esperanza en Tanicuchí en Monaló les amenazaron con cortarles el agua están amenazando a la gente para que participen las protestas por ello la dirigente y el presidente ejecutivo de la federación ecuatoriana de exportadores calificaron lo ocurrido como actos vandálicos una cosa es la protesta contra una medida y otra cosa es el saqueo la extorsión y la violencia y el país claramente le tiene que decir no a este tipo de actitudes hostiles agrega que las pérdidas en el sector exportador en su conjunto pueden alcanzar los 60 millones de dólares diarios el comité empresarial ecuatoriano se unió al rechazo existen carreteras cerradas lamentablemente los productos no pueden pasar los que son perecibles están sufriendo ya daños los que son industriales tienen inventarios parados por lo que demandan al gobierno mayor seguridad y a los manifestantes a deponer la medida armada así fue una farmacia en Turubamba al sur de Quito ellos tenían pistola cada uno de ellos entraron 4 ecuatorianos 7 la noche y ermen manos llevaron al empleado al baño le rompieron la cabeza cachazos de pistola la morraron con sus propios cordones y empezaron a llevarse todo y llegan los dos corriendo y se montan encima del mostrador y con dos pistolas con una pistola cada uno y el uno me lleva para atrás y me empieza a pegar y la cabeza con la pistola lo más caro agarraron sabían lo que se llevaban y hasta las cámaras de seguridad se robaron junto con las computadoras para no ser firmados nos dejan sin trabajo nos dejan sin poder generar y ahora vamos a estar pues con todo cerrado criminalística llegó tomaron huellas la policía estuvo y se iniciaron indagaciones y en el barrio la gente dice lo que le pasó al vecino nos ha pasado a todos y nosotros pasamos en rejado porque también a nosotros nos han asaltado varias veces entre rejas viven dicen los comerciantes en Turubamba la delincuencia expande cada día a cada comerciante en esta cuadra le han robado entre una y tres veces me robaron en efectivo entraron y salieron unas dos personas la farmacia en Soletas quedó todo lo agarraron y huyeron en una camioneta roja las indagaciones ojalá den con el paradero de quienes ejecutaron un golpe en donde se llevaron 30 mil dólares en medicinas y dinero en efectivo dejando a los dueños sumidos en la desesperación sin poder volver a abrir cerca del mediodía decenas de manifestantes en su mayoría estudiantes universitarios protagonizaron enfrentamientos con la policía piedras botellas con combustibles bombas lacrimógenas y hasta explosivos se lanzaron ambos bandos las escaramuzas fueron en el sector de Elegido Consejo Provincial y alrededores desde los carros antimotines se pedía a los estudiantes que se retiren del lugar piedras eran lanzadas desde adelante y atrás varios explosivos estuvieron a punto de alcanzar a periodistas y policías que estaban en el lugar comunicadores que transmitían en vivo fueron interceptados por los manifestantes debido a la intensidad de la protesta agentes de la unidad de equitación y remonta en apoyo a la unidad de mantenimiento del orden intervinieron para disfresar a los manifestantes a los manifestantes La protesta continuó en el centro histórico en horas de la tarde. Policías y activistas estaban separados por mallas de metal. En Zacalmas se vivió en el centro de la capital. Helicópteros sobrevolaban la zona, mientras que los refuerzos policiales se seguían sumando para evitar nuevos enfrentamientos. Todo es el territorio nacional, también indicaron, todos los videos son falsos. También dijeron por parte del gobierno ecuatoriano, las vías no están cerradas. Solo un poco en nuestro país es la pregunta. Ya basta de noticias falsas, dijo la Secretaría Nacional de Comunicación. Recomienda a la ciudadanía que no se deje llevar por los memes, por los posts y por las publicaciones en las redes sociales, sin verificar la fuente. Dijo también el gobierno nacional. Mire nada más, todas estas publicaciones, según el gobierno, aseguran que son falsas. Según la Secretaría de Comunicación, hizo un llamado a la ciudadanía que no se fije en este tipo de información, porque, a decirle el gobierno, son falsas. No, 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 no Realmente preocupante, este escenario más parece de un estado de guerra lo que se vive en el pueblo Karanqui, lo que tuvo que soportar este pueblo, lo que tuvo que soportar esta parte del país. El pueblo unido jamás se ha vestido, el pueblo unido. Jamás se ha vestido.